Pero tío, eh, algo de... Vamos a ver el caso, a ver qué mierda hace Tienes para suicida el caso, ¿ok? Es que tú, 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 tú Me ha callado la puta boca Me ha callado la puta boca Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Hijo de puta, está chetado Pate de cheto Pate de cheto